Para decidir cuál de los dos jugadores empieza sacando utilizamos el punteo. El jugador que acerque más la blanca a la banda corta es el que empezará sacando. Es importante que lo entrenes a diario y que utilices el calentamiento previo para ver si la mesa es rápida o lenta y así ganarás muchos más punteos.